¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con las audiencias y es que no ha sido un buen estreno para Mi Casa es la Tuya. La verdad que es un programa que a mí en concreto me gusta, creo que es una entrevista a un personaje famoso, distendida, lo más natural posible, sin estar tan guionizado como programas como Sálvame, en la cual surgen incluso momentos anecdóticos, ¿no? Como ya he contado en el vídeo anterior de cuando le estaba explicando el dolor que tiene Jesús Lindo Uri que en la espalda a Bertín, le tocaba el brazo y decía, mira, por ejemplo, si yo te aplico... Usted está fuerte, ¿no? Cosas naturales que salen, ¿no? Ese tipo de cosas para mí, pues yo las valoro mucho, ¿no? Es decir, que haya lo más naturalidad posible. Hoy están comiendo, bebiendo en un entorno bastante bonito como es la finca de Bertín. Y bueno, sí que es cierto que no es el mejor estreno de todas las ediciones, ya estamos hablando de la doceava edición y es el estreno más flojito, pero bueno, dentro de lo que cabe, no está mal, no está mal como buen principio. Es verdad que se esperaba mucho más después del cebo de Belén Esteban todo el tiempo hablando de Jesús Lindo, con esas expectativas, ¿verdad? Que quizás se esperaba un poco más, pero tal y como está Telecinco ahora mismo, no le podemos pedir peras al olmo, la verdad que no está nada mal. Eso sí, quien ha aprovechado este cambio, o digamos, este cambio de programación, ha sido Masterchef, Televisión Española, ¿vale? Bueno, vamos allá y también vamos a hablar de las audiencias de Sálvame en el día de ayer, ¿vale? Mi casa es la tuya, 11.2, vuelve mejor de lo que se fue, pero firma su estreno de temporada menos visto en Telecinco. El programa de Vertigo Corner regresa con mejores datos que en la recta final de su onceava temporada. Temporada emitida el año pasado en la noche de los sábados, sin embargo, el arranque de la doceava con Jesús Lindo se queda en 1,3 millones de espectadores y el estreno menos visto de su trayectoria, ¿vale? El estreno menos visto, no el programa menos visto, sino el estreno de las doce temporadas, el estreno más bajito, ¿vale? Masterchef, 15,8, anota otro récord de cuota y aprovecha el cambio de rival para hacerse más fuerte el lunes, ¿vale? Bueno, esto es como las películas. Yo el programa de Vertigo lo digo siempre como... Funciona como en las películas. Si mañana me vas a traer... Si el lunes que viene me vas a traer a Joaquín Sánchez, seguramente vaya a petarlo y si me trae a Gata Ruiz de la Prada, pues como comprenderéis, seguramente vaya a estar en un 9%. Y con Joaquín, por lo mejor, alcanzan el 13. No digo que vayan a reventarlo, pero a lo mejor alcanzan el 13, el 14, ¿no? Entonces, eso es muy distinto, ¿no? De hecho, alcanzó 1.364.000 espectadores, que insisto, para los prime time que están teniendo, quitando un poco superviviente, ¿vale? Que es algo un poco excepcional el tema del reality. Normalmente, un prime time ya fuera media FES, media no sé qué, media no sé cuánto, no llegaba, vamos, ni de lejos, ¿no? A esas cifras, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo fue el día de ayer. Ayer, Antena 3, obtuvo el 13,7% de cuota de pantalla. Y Tele 5 al 11,2. Eso hace que Tele 5, con respecto a antes de ayer, que también analizamos audiencia, baje del 11,5 al 11,4 y ya os lo dije. Os dije que mucho superviviente es lo que queráis, pero que a la larga del mes, a la larga del mes, irá bajando, irá bajando y, bueno, yo creo que se va a entender el 11,2, 11,3, como mucho en el 11,4 que está, pero no creo que suba mucho porque, además, hasta junio no acaba el programa de superviviente. En junio sí que es verdad que a lo mejor alcance mayores cuotas de audiencia, seguramente, ¿no? Bueno, Antena 3 se mantiene con ese 13% y la 1 con un 11%, insisto, por el tema de Eurovisión, pero que iremos viendo cómo baja paulatinamente conforme va pasando el mes, ¿no? Es verdad que tiene Masterchef, pero es un programa, no es un programa como superviviente, que lo emiten entre regalas semanales o no, es uno a la semana, con lo cual hay poco que rascar, ¿no? Bueno, la 1, no sé si no era estreno cuatro estrellas, pero hemos llevado muy poco tiempo, creo que es una serie española, 9%, 1.284.000, digamos, que fue lo más visto de la noche, está bastante bien, está bastante bien para ser la 1, una serie española y tal, que han apostado por ella, la verdad que está bastante bien. Y luego Masterchef, 11 máximo de cuota, ¿vale? Máximo de cuota de pantalla, no de espectadores, pero sí de cuota de pantalla, 15,8.500.000, 5.518.000 espectadores, la verdad que bastante bien. En segunda posición, Antena 3, ni siquiera Tele 5, el hormiguero, primero con 15,5 y 2.204.000, y luego Hermanos, 12,4, 1.237.000, que bueno, no son franjas estrictamente que coincidan, porque está aquí el hormiguero que empieza mientras que mi casa es la tuya ya había empezado, ¿no? Entonces, pues por eso no se puede valorar exactamente igual, pero bueno, un cómputo horario, Antena 3 sería la segunda cadena más vista, la tercera Tele 5, mi casa es la tuya, es el Indubri, que estrenó de nueva temporada, insisto, la duodécima temporada, 11,2.364.000 espectadores. Bueno, esto hace ver que tampoco está tan mal este programa en concreto de Tele 5, y que quizás, insisto, si cogiesen a otra persona, es que claro, cuando ya Bertín aventuró que no iba a hablar de Belén Esteban, ahí se cargó bastante. Yo creo que ahí no debería haber dado explicaciones en un evento que estuvo la semana pasada, que ahí se cargó bastante el cebo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. En cuanto a la sobremesa, Antena 3 sigue por delante en el cómputo global, insisto, esto no tiene nada que ver con Sálvame y la serie turca y la española, pero bueno, en cómputo de toda la tarde, pues con pasapalabra, ya es que se lo lleva todo, ¿no? Bueno, Amar es para siempre, obtuvo el 10,8 y 1.013.000. Sálvame Limón, por delante, 11,5, 1.157.000. En cuanto a pecado original, siempre está bien de cuota de pantalla, más o menos, 13,1, pero muy flojito de audiencia, 1.074.000. Y se llevaría la palma otra vez, Sálvame Naranja, que, insisto, 13,8, 1.168.000. No es que sean audiencias para tirar el cohete, pero realmente, Sálvame Limón y Sálvame Naranja, en el cómputo global, han sido líderes por delante de Amar es para siempre y pecado original, ¿no? En cuanto a hoy, ahora son soles, es cada vez más flojito. La verdad que no sé qué está pasando, 11,8, 953.000. Pero es que también está flojeando 25 palabras. O sea, lo curioso de todos estos datos que os pongo es que 25 palabras tienen 8,9, 730.000 espectadores cuando acostumbraba a tener 850.000, 900.000. E incluso había días que llegó al millón. En diciembre hubo días que llegó al millón de espectadores. Y al doble dígito, por supuesto. De hecho, la semana pasada creo que estaba con 10,5 de cuota de pantalla, pero con 800.000 espectadores. Es decir, unas cosas extrañísimas. Pero bueno. En cuanto a pasapalabra, bueno, a pasapalabra no le tose nadie. 19,8, siempre muy cerca del 20% y siempre muy cerca de los 2 millones, ¿no? En cuanto a reacción en cadena, vamos, clavao, ¿no? 8%, 800.000 espectadores. La verdad que le cuesta. Le cuesta. Es un programa que entiendo que están ahora más obcecados en sustituir Sálvame, que son 3 horas, y ya luego cuando, digamos, consigan que la tarde vaya bien, el efecto, digamos, el efecto de terminar, por imaginarse, ¿no? El programa de Sandra Varneda que vaya bien. Tengo 1.200.000 espectadores, 1.300.000, 1.400.000, imaginarse que va bien. Pues no es lo mismo que acabe el programa de Sandra Varneda con 1.400.000. Y por el arrastre, luego haya gente que se queda viendo 25 palabras en vez de 730.000. Pues tenga 150.000 espectadores más al arrastre que está teniendo ahora mismo de 1.100.000, 1.168.000, que ya luego se le queda en 25 palabras a 730.000. Que muchos se pasan a son soles y muchos harán otra cosa, porque sinceramente no sé dónde me va esta audiencia. Porque es que es terminar Sálvame Naranja y Pecado Original y desaparecen muchos espectadores de la pantalla. No sabemos si es que va a la primera, si es que se van, sinceramente no lo sé. Pero bueno, esto es lo que hay, estas son las audiencias. La verdad que no me esperaba tan bajito el de Bertín o Fornes, pero bueno, el de Jesús, sobre todo porque está Jesús Lins, no por nada. Quizás el error lo cometió, como ya he dicho antes, en que Bertín aclaró que no iba a hablar de Andrea, que no iba a hablar de Belén Esteban, y ahí creo que quito mucho el cebo. Yo creo que hubiera sido más inteligente decir, no, no, si Belén Esteban está en Paranoyada, que me llame y se lo digo por privado o que se espere. Pero mi programa tiene que petarlo. No, que al final lo que ha hecho es quitarle un poco de mordiente, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.